Por todo lo que se quejó, dice Carlos Gómez, le cobraron la espalda a Guillermo Farré, tira el libre para el rojo, le va a pegar Mancuello. Es para un zurdo, es para pegarle al arco, sí, cocción complicada en el arco pirata. Olave va acomodando la barrera, luego va Farré, también está Escudero, se suma el chino a Celarayán, está Prediger, Ódolo, a defender en el área, Lema, Chiquipérez, todos del grano defienden esta pelota. Estamos en 21 minutos de la primera parte, Olave no le gusta cómo se acomodan en la barrera, el árbitro va usando el aerosol, va a dar labor del Ceballos, tira libre para Independiente, le va a pegar Mancuello, con la donzla de espalda Federico Mancuello, el ex milgrano. Ahí va Federico, le va a pegar Mancuello, pelotazo, pasó la barrera, golazo. ¡Gol de Independiente! Federico Mancuello al palo de Juan Carlos Olave, en el palo del arquero, ganar el rojo 1-0. Sacudón, baldazo, le dije, esa falta de parrés se la cobró por el reclamo anterior. Nunca podemos decir que los árbitros inciden, pero sí te cobran faltas que a veces pasa esto. No armó bien la barrera Olave, se quejó mucho Olave con su compañero, cómo se habían parado Mancuello, haciendo patito, haciendo ranita, en el palo derecho del arquero, estruendo en Avellaneda, gana el rojo, que había manejado mejor la pelota, Independiente 1, Belgrano 0. Segundo gol que marca el actual torneo, Federico Mancuello, con la camiseta de Independiente en 167 partidos, jugando lleva ya 20 goles. Seguimos aquí desde el Libertadores de América, lateral que venía Cilario, va sacando el jugador Aguilera, la tiraba afuera, será lateral para el Pirata, lateral para Belgrano, lo va a hacer Escudero, ataca, venían ahora 37 minutos, qué polémica va a dar la jugada de recién, la pelota larga de Escudero, el área va sacando Aguilera, la metió al medio, el chino se la rodean, queda adentro, el rebate, gol, gol, rigone, 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 gol, 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 Gol Pirata, gol, Gol Solester, gol del borril de Colombia, Colonia Carolla para todos, libertad ahora de América, no querías a este Almirón, no querías a este Almirón, no chicanaste a este Almirón, ahí la Teresa Almirón, gol de Emiliano Rigoni, a los 36 minutos un líder en el área, terminó quedando en las piernas zurdas del de Colonia Carolla, gol de Emiliano Rigoni, Belgrano, un independiente 1 a Buenos Aires. ¡Le prive el mejor gol! Jugada lateral que cae en Celarayán y allí en un borbollón que queda para que Rigoni la impulse a la red y en tumulto, en todo lo que había quedado de esa jugada supuesta que uno cree que fue penal para Marquez, hacia Marquez, Belgrano consigue empatar el partido porque se había callado todo, porque se había silenciado Avellaneda, empata Belgrano aquí, esperemos que esto sirva anímicamente para el Celeste, independiente 1, Belgrano 1. ¡Primer 37 minutos, Pito! Primer gol de Emiliano Rigoni con la camiseta de Belgrano en el actual torneo, es el quinto que marca con la camiseta del Celeste. ¡Penal, penal, 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 penal para Belgrano, penal para Belgrano! ¡Bueno jugador del pirata de contragolpe, lo metió a Parrillo, que agarró Paloy en el área, lo camisetearon a Paloy, penal para Belgrano, Carlos! Indiscutible la jugada, se dio media vuelta en el área, pivoteó sobre la pelota, Lucas paró y lo tomaron, estaba el árbitro atento a la jugada, no hizo falta el asistente, hay desde los 12 pasos, jugada de peligro de gol para Belgrano, hay penal para el Celeste. Muy bien, penal, entonces, 30 minutos, se acercó el Chiqui Pérez, también está Escudero, le sacó la pelota el Chiqui a Escudero, a ver, seguramente, pateará el número 23, el Chiqui. Que en Belgrano, Carlos, no tengo registro de que haya errado penales. No, no, me parece que no es raro en Belgrano. No, en Belgrano, después se invoca, sí, pagó, hay bueno que detrás, pero en Belgrano no. Al penal para Belgrano, entonces, enorme chance para el equipo de Ricardo Celinski de ponerse 2 a 1. Le va a pegar el Chiqui Pérez, en los pies de Claudio Pérez, para que Belgrano consiga un triunfo valiosísimo, al menos para ponerse arriba y sufrir los últimos 15. Penal para Belgrano, que ahora falta contra Parodi, hay que acertarle el ruso. Le acertó Celinski, entonces, con el cambio, corrió Parodi, lo agarraron, penal para el pirata, le va a pegar el Chiqui Pérez. En los pies de Claudio Pérez, para que Belgrano ponga el partido a su favor. Estamos 1 a 1, lo abrió Mancuello, lo empató Rigoni, ahora la chance para Belgrano. Le va a pegar el Chiqui, va adentro Chiqui, va adentro Chiqui, espera a Rodríguez, se mueve, se va, yo quedo a las últimas horas, va adentro Chiqui, va adentro Chiqui, va adentro Chiqui, va adentro Chiqui, el Chiqui. ¡Gol! 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 ¡Del grano, del 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 grano! ¡El Chiqui, qué categoría Chiqui, qué categoría Chiqui! Con cara interna del pie derecho, imposible para el arquero. 32 minutos, se cumple la hazaña pirata en Avellaneda. Gana Belgrano, 2 a 1 por el Chiqui Pérez. ¡Le privé, el mejor gol! Arriba, a la izquierda del arqueo Rodríguez, nada que hacer para el arquero. Buena ejecución de Chiqui Pérez, ninguna duda en la jugada, penal, claro, hacía parodi. Ahora, aquí en Avellaneda, Independiente 1, Belgrano 2. Es el primer gol que marca en el actual torneo, con la camiseta de Avellaneda, lleva ya 74 partidos, 10 goles, 9 de penal. 48-15, le va a pegar Rodríguez, va a caer la pelota de área, defiende todo el grano, los 11, la pelota de Rodríguez, va sacando Velázquez. Bien por Jorjito, y esta es pelota de Rigoni, Rodríguez a mitad de carrera, y está Miliano. No le cobra falta a Rodríguez, no sería originario, pero estaba en la mitad de la cancha Rodríguez, el arqueo de Miliano Rigoni en la mitad de la cancha. Y la pelota viene para Benítez, Benítez que le pasa a Rigoni, le va a pegar Benítez, la dejó afuera para que venga Toledo, Toledo que le va a meter rebota en Prediger. Va salvándose del grano, le tiene Gracián, y lo arreo de Velázquez, se va, se pierde, se pierde con pelota, y va a sacar a Belgrano desde el fondo, va a terminar en Avellaneda. Va a terminar en Avellaneda, va a ganar Belgrano, va a ganar el equipo de Ricardo Sielinski. Lo perdió 1-0 por el gol de Mancuello. Lo dio vuelta 2-1, agarró la pelota en árbitro, y al final, 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 final. Ganó Belgrano, ganó Belgrano, ganó Belgrano. Una desaprobación total aquí en el Libertadores de América contra su equipo. Pero es que el equipo de Belgrano es así. El Belgrano de los milagros es así. El equipo del Ruso te sorprende siempre, no se queda nunca si nace bajo la manga por los goles de Rigoni y el chiquipero Belgrano. El equipo del Ruso ganó en la cancha de Independiente 2-1. El equipo del Ruso ganó en la cancha de Independiente 2-1.